Música Muy buenas gente, bienvenidos a otro vídeo de Clash Royale Bienvenidos al desafío del arquero mágico, la nueva carta legendaria Que todavía no me lo he sacado, pero lo vamos a hacer ahora en este vídeo Brevísimo mismo, antes de comenzar, porque esto es una repetición, pero ahora vamos a empezar a jugar en directo Estoy ahora mismo, live, en vivo, en directo, en mixer Ya sabéis, tenéis abajo en la descripción el enlace Pasaos porque voy a estar sacándome el arquero mágico, o bien con mi cuenta grande si no lo consigo en este vídeo O bien con la cuenta peque, con la cuenta de Alvarito, en el caso de que lo consiga en este vídeo y tengamos un final feliz Sea como sea, la cuenta con la que esté voy a hacer luego un torneo de mil personas para vosotros O sea que si estáis entrando a ver el vídeo y sois de los primeros, adelante, bien Os voy a contar qué es lo que me ha pasado a mí con el tema del arquero mágico Mientras vemos esta repetición, no tenía un mazo muy bueno, voy a decir verdad Porque no tenía una forma clara, o sea, el leñador me sirve para matar el montapuertos Pero siempre voy a comer algún golpe Y luego, la bandida me hacía bastante daño Cosa buena del mazo que tenía es que llevaba flechas Entonces, bueno, pues para la princesa, para el lanzadardos y tal, me viene bien De hecho, hay una jugada en la que justamente pillo tanto a princesa como a lanzadardos Y bueno, pues unas flechas muy rentables y también hago daño en torre Pero bueno, el caso que yo ayer, ayer tuve un día bastante difícil en cuanto a agenda Tenía muchas cosas que hacer, muchas reuniones y cosas que eran impostergables Entonces, tuve solo dos oportunidades a lo largo del día de grabar el vídeo Porque este vídeo, el problema de los desafíos es que no es llegar y ponerte y grabar Sino que tienes que jugar el desafío y luego las últimas partidas, pues grabarlas O bueno, grabarlo todo, pero entonces sale un vídeo de una hora El caso es que tuve dos oportunidades Entonces, me lo preparé todo ahí, perfecto Y digo, vale, voy 8-1 Pues venga, vamos a grabar Y automáticamente dice 10-3 Y digo, no puede ser, tío, que mala suerte Y dice, bueno, pues después de comer, pues lo vuelvo a intentar Otra vez, me lo dejé preparado mientras comía Me lo dejé todo en 8-1 Perfecto, otra vez 10-3 Y yo, tío, no puede ser, no puede ser verdad Digo, por la noche Ya no podía grabar, porque ya había pasado el día Y digo, bueno, pues ya está, no hay vídeo Por la noche Me pongo a jugar, yo ahí tirado del sofá Y digo, me lo voy a preparar para, por la mañana Así lo tengo ya listo para llegar y grabar Y me lo había dejado todo perfecto en 10-1 Eh, perdón, en 8-1 otra vez Otra vez me he hecho 10-3 He pillado la cuenta de Alicia Digo, a ver si es que es mi cuenta que está agafada Que, bueno, esto ya, movidas mías Empiezo a grabar cuando voy 8-0 Y ahí empiezo a grabar Bueno, pues he hecho 11-3 Y yo, tío, es que no puede ser Y justo antes de grabar este vídeo El inmediatamente anterior Me he vuelto a hacer Mira, yo es cuando pillo con las flechas a los dos Me he vuelto a hacer otra vez 10-3 Vamos, que está ultra agafada a mi cuenta O sea, no sé qué narices pasa Además, es que Eh, sí que he tenido alguna partida Eh, alguna partida que sí que La he perdido por haber tirado algo mal Y demás, como son mazos tan raros Pues muchos de este lías Pero es que hay otras, tío Que es que no puedes hacer absolutamente nada Porque, eh, pues por lo que sea Como es de elección Pues a veces, a veces has piado Has elegido tus cosas Que, que claro Si hubieras sabido lo que te iba a dar el otro Pues no las habrías elegido Y, y es que hay algunas que no podía hacer nada Bueno, esta partida Yo aquí, os juro que ya me veía afuera, eh Y aquí cuando ha gastado el tronco Digo, buah, esta es la mía Le he conseguido dejar la torre 42 Y digo 10 segundos, por favor, Álvaro Defiende esto Lo que pasa es que es tonto No sé por qué no me ha tirado el montapuercos Pero, aquí 10 segundos, por favor Defiende Álvaro Como sea Veo el montapuercos Y al final digo, esto no llega Con lo cual, pues nada Me pone la carita llorando Eh... Nos intercambiamos, ¿eh? Luego le puse buena partida bien jugada Lo que pasa es que ya no sale Pero, o sea En este momento Esto acaba de ser ahora mismo, ¿vale? Hace 9 minutos Solo que he tardado en venirme de donde estaba Que era en el salón Aquí, conectarlo todo Y empezar a grabar Entonces Entonces, chavales A ver Os estaba contando Empezaba los desafíos a grabar Cuando iba 8-1 Y siempre perdía Esta vez vamos 10-2 Es decir Pierdo una vez Y me voy a mi casa A la calle ¿Vale? Recordad que igualmente Voy a estar en directo Eh... Voy a estar en directo en Mixer Justo ahora, ¿vale? O sea que Me lo estaré sacando con esta cuenta Imagino O si no, con la cuenta Con la cuenta Peque Vale, aquí Me voy a pillar el espiritillo El espiritillo de hielo Sobre los duendecillos Sobre los duendes de lanza Mmm... Vamos a pillarnos el barril Y confiar en que el otro No tenga tronco Valkyria Ariete ¿Qué tienen los tapis? Igual me tenía que haber pillado El dragón infernal Pero es que No le quiero dar dos cartas De ataque rápido Como puede ser la bandida Y como puede ser el ariete Porque al final Estás dando como una especie De mazo de bridge spam Y sin saber Qué es lo que voy a llevar yo Eh... Paso Bueno, vamos a salir Con algo suave Vamos a ir viendo Ver qué es lo que Qué es lo que No solo que es lo que tiene él Sino también vamos a ir Conociendo también nosotros Nuestro mazo Vale, hasta que lleguen los tapis Al sabuso Yo creo que le da tiempo A pasar Y empezar a tanquear A la torre Entonces Esperaba que Eso te iba a decir Que el lanzadar dos Ayudara en el otro lado Tanquea, por favor Vale Ay, no ha muerto El dragón infernal No, qué me estás contando Pero impacta Pues jamás pensé Que fuera Que fuera Impactar Con Estando los tapis Por ahí de por medio Bueno La legendaria técnica De El barril De duendes defensivo Es que no tenía nada O sea ¿Qué le vas a tirar? Vale, me viene un dragón infernal Vale, pues venga A ver ¿Qué puedo tirar? A ver ¿Un golem o un sabueso de lava? Pues la verdad es que No era No era un plan Muy bueno Jolín, jolín Me están poniendo la torre No sé si eso va a llegar a tiempo Bueno Digamos que medio, medio Con eso eso ya no carga Salta, espíritu No Vale Os iba a decir Digo No sabéis lo nervioso que estoy Pero claro Si os podéis hacer una idea Porque pierdo y me voy a la calle Pues obviamente Vale Vendrá cementerio aquí Oye El táctil ¿Qué le pasa? Que no me tires a torre Por favor Ese cohete Ha sido de lo más estúpido Que he hecho Pero los nervios Nenes ¿Qué queréis que os diga? Ay, mi torre Sálvala Sálvala Vale Da igual Me tendría que tirar dos torres Me tendrías que tirar dos torres Compañero Eso no va a ocurrir hoy Vale Vale Primera bola de partido Superada Primer Primer punto Punto clave Superado Señor coreano De Eagle Eagle Eye No sé por qué me torturo Y por qué lo hago tan complicado Se viene el 11-3 Aquí En directo para vosotros Grabado desde mi casa Ay La voy a ligar La voy a ligar La voy a ligar La voy a ligar Que no, que no, que no Que se puede Que se puede Soy bipolar ¿Sabes? Bueno Tú te vas a venir hoy O sea, si no es en el vídeo Es en el directo O sea Vamos, eso lo tengo clarísimo Lo tengo clarísimo No me acuesto Sin el Sin el arquero ese De las narices A ver Voy a llevar el gigante noble Por lo menos tenemos Una buen condición Arqueritas Bola o flechas Bola Y guardias Frente a pandilla Vale Tengo sabueso también Ah, qué pena Acabo de gastar los duendes Vale Arqueras 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 Rápido 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 Matad esqueletos Matad esqueletos Mil de daño, eh Mucho daño Mucho, 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 mucho Mucho daño Vale Tiene veneno No, no tiene veneno Perdón Sí, tiene veneno O sea, tiene cementerio, veneno Y también las flechas Que le he dado yo antes Pues no quisiera ser agorero Pero Esta partida pinta muy fea A ver No sé si seguir metiéndole presión Sí Vamos a Vamos a seguir metiéndole presión Y justo él está tirando aquí El cementerio Pero claro Sin hechizo Así que esto es daño gratis Para mí Vale La tengo Tengo la torre hechizo ya O sea Simplemente es No hacer ninguna estupidez Al esqueleto ese Nos lo traemos De paseo Nada, nada, nada Ese cementerio no golpea ¿Cuánto queda? 14 segundos Hay Hay que nos lo sacamos Hay que nos lo sacamos Ni de broma Chaval Ni de broma Esta Por fin O sea Diréis Vaya porquería de vídeo Porque solo son dos partidas No, no, no Recordad lo que os he dicho Ayer varios 10-3 Hoy me he hecho Dos 10-3 Luego uno Que no estaba Ya ni grabando ni nada Porque perdí antes Que hice un 8-3 Me he hecho un 11-3 O sea Como si me ha atascado Esta porquería Si me da igual Ya sé que muchos Habréis sacado la primera Enhorabuena Con la entrada gratuita Pues yo no Yo he tenido que pagar aquí No sé cuántas gemas Creo que 800 al final En total Entre todas Vale Ay Arquero mágico Vente para acá Es que solo por esto Me merezco un like En verdad Bueno En verdad no En verdad sí Lo que sí Suscribiros al canal Dadle a la campanita por favor Y Los que queráis Pasad por el directo en serio Que estoy Justo cuando lo suba Me acompasaré Para poder estar al mismo tiempo He hecho directo en Youtube También antes Con lo cual No hay quejas de nadie Y vamos a intentar combinar Mixer y Youtube Para que tengáis directos En las dos plataformas El que quiere ir a los dos Pues mejor para él A ver Desafío de elección De arquero mágico A ver Si aquí me dan una carta Una carta legendaria Ya Ya lo petamos Ya sería Lo más de lo más Bueno Es que Esta cuenta el problema que tienes Que casi nada te hace ilusión Porque casi todo De casi todo Tienes todas las cartas Pero Las legendarias no Las épicas no No va a haber Carta épica ¿Por qué me torturas tanto? ¿Por qué me haces sufrir tanto? Supercelo O sea Perdón No va a haber carta legendaria Épica Así que va a haber Va a ser El El cazador Bueno En fin Tenemos ya Toda la Toda la baraja ¿Dónde está la La nueva carta? No sé Igual algún día me animo Incluso Y hacemos una Apertura de cofres Para intentar subirla de nivel La podemos hacer en directo En fin Hay muchas ideas Dejadmelo en comentarios En cualquier caso Nos vemos en el directo Espero que os haya gustado Nos vemos pronto En el directo Y el quien no Pues después Y recordad Que los ataques Y hacerlos Sin prisioneros Adiós ¡Suscríbete al canal!